si aquí están los dos cabrones a ver cuál es el más guapo o el más feo pongan un like o pongan un corazoncito un like para lonjas y un corazón para el pimpollo a ver quién gana este pimpollo está bien feo dile algo wey no te creas wey no las estamos llevando le da mucha cartilla al pimpollo wey ahorita el lado por ti es su padre está al lado pero a escondidos wey de pimpollo neta wey Buñado, te voy a decir una cosa. Sí, la buena. ¿Usted para mí es un chicle? ¿Un chicle? ¿De cuál es, güey? Tocito. No, güey, no mames. ¡Chicción! Pero ya de los cales, como que le agarren. Ya.